Muy buenas a todos, soy Lógicamente13 en un nuevo video, un nuevo tutorial, un nuevo tutorial, un nuevo tutorial, bueno si tutorial Hoy nos encontramos aquí con un nuevo mousecam, y esta vez, opa, estrenando remerita, y miren estos músculos, brother, mira Es un pedazo de fideo Hoy nos encontramos en un nuevo video, nos encontramos con un nuevo mousecam, vamos a ver si les gusta Esta es una nueva perspectiva del señor mousecam, a ver si a ustedes les gusta o no Hoy vamos a estar probando, voy a estar haciendo el puente ese que siempre ustedes me dicen de que, o sea, vieron que yo siempre hago el señor fast bridge y fast bridge recto Hoy vamos a probar el Schneller, Schneller Bridge, Schneller Es como la cerveza Schneider, o sea, se pronuncia la S-H, Schneider Y también nos encontramos con las uñas recién cortaditas, así que bueno, espero les gusten mis uñas Y me dicen en los comentarios si les gusta esta perspectiva de la cámara o les gusta la otra perspectiva, así que bueno, nos estaríamos viendo No olviden suscribirse, que suscribirse es gratis, y si no les gusta, bueno, después se desuscriben, no hay problema Suscríbanse cuando terminen de ver el video, si quieren se desuscriben o no Ah, eh, trato, perfecto, trato, mira, eh, 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 perfecto Y bueno chicos, tampoco olviden dejar su link, y opa, opa, próximo video, miren eh, les dejo un spoiler Mi amigo señor InkHat y el señor Sores están preparando esto chicos, así que bueno, les voy a dejar el tweet acá si quieren venir a apoyarlo Del señor InkHat, va a estar acá en la descripción, también lo voy a dejar, wey, muy bonito, miren lo que se viene, opa Lo van a tener ahí en la descripción chicos, así que bueno, nos vemos ahora, después de la intro, eh, adentro un intro Pero hola cosita preciosa, si no estás suscrito, por favor suscríbete, si ya estás suscrito, hostia, hostia, que emoción Por favor prende la campanita, porque si no valgo ver que no puedo comprar pepsi Y también si te está gustando el video, si te gustó el video, por favor no olvides dejar tu like y un comentario a ver que te pareció así Así se comparte, y puedo comprar más pepsi Eh, pole, antes que nada los invito a mi Twitch, twitch.tv barra alejan23 Directo todos los días, llueve o truene No chicos, primera partidita del señor Déjame decirles, ah, que decía Ya encontramos un día más acá en el universo de hoy Vamos a ver este señor puente, el Schneider Yo le voy a decir Schneider, suena más piola El Schneider, que es como un fast brick recto ¿Vieron el fast brick recto? Este el que yo siempre hago, miren ahí le muestro Tuki, 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 tuki Bueno, es uno más perfeccionado, un puente más rápido Lo conocí en el canal del señor Me salió en un canal gringo y después del gringo me salió recomendado el señor Fruitt Que desde acá le mando un abrazo psicológico Señor Fruitt, te hago un corazoncito Señor Fruitt, te mando un saludo brother y fuerzas por lo que te pasó ayer Que yo, bueno, cuando estoy subiendo esto sería antes ayer Mi más pésame, fuerzas amigo Pero bueno, mira, este puente que yo abro Abro, abro, abro Hablo, ese puente el que yo les digo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Dios, tremendo sopa También no sé por qué ahora me va 170 FPS el Minecraft No sé si ya hay que formatear la PC o qué pedo Pero no me va como antes, vaya Mira, 160 Pero miren, este sería el puente Miren chicos, algo de que yo les tengo que recomendar Porque esto yo antes lo hacía en Bedwars Pero hace Bedwars hace como dos años cuando jugaba Mira una anécdota divertida Yo con mi amigo Telea Hubo un año que yo me había fisurado Y no fui al colegio un año Justo yo cuando lo conocí a Telea Él tampoco iba al colegio un año Por problemas Entonces bueno, los dos Estábamos todos los días jugando Estábamos todos los días jugando Los dos real pedo Y ahí yo empecé a practicar este puente El Fast Break Correcto Y una ultra mega recomendación Que les hago para este puente Es tener como en la mente El tac, 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 tac O sea, ya ha pensado Dónde, cuándo hacer Uh, a este señor le cuesta, le cuesta, eh ¿Qué pasa, brother? Lolo Rever Lolo Rever Tiene una pinta que me va a hacer re mierda Ahí viene, ahí viene, eh ¿Va a saltar? Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué pasa, Lolo Rever? Va relajado, Lolo Rever ¿Qué pasa, Lolo Rever? Ya, Lolo Rever Miren Ustedes tienen que tener en la mente Mira Tac, tac, tac ¿Ves que se va haciendo como una cancioncita? Va haciendo Tuk, 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 tuk Uno al shift, uno al click Uno al shift, uno al click Mira, eh No me vaya tan tryhard Que mi PC es mala Tranquilo, amigo Tranquilo, amigo Tranquilo, 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 amigos Seamos mejores amigos Tranquilo, brother Yo soy tu mejor amigo Eso no tengo problema Pero tengan eso en mente Tengan eso en mente Tac, 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 tac Yo estoy apretando fuerte el click Para que escuchen el tac Porque el micrófono lo tengo lejos Y si no lo apreto así No se va a escuchar Pero mira Tuk, tac, tuk, tac, tuk ¿Ves? Mira, ya con saber el tuk, tac, tuk, tac Después lo vas acelerando Hasta que sea un Schneider Bridge Después va a ser tuk, tac, tuk, tac, tuk, tac Después tuk, tac, tuk, 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 tuk ¿Me entendés? No sé si me explico bien No sé qué le pasa al señor Lolo Lolo va full diamante Lolo se me va tranquilizando Lolo Foto Lolo Lolo está triste Lolo está triste ¿Qué está haciendo? Oh my god Por favor, like por Lolo Lolo no sé qué le pasa ¿Qué? Se está escribiendo Está escribiendo A ver qué escribe Atención con Lolo Atención Me muetaron ¿Muetaron? ¿Cómo? Escribió mal, pobrecito Qué wey, qué wey Ay, le cuesta Ay, ay, ay A ver, a ver, a ver ¿Qué pone, qué pone? Ven y te doy un Te perreo Lolo Usted tranquilo Yo le perreo Se agarró toda la armadura Lolo es un atrevido Bueno Lolo ¿Qué procede? Ahí está escribiendo De nuevo Está escribiendo Pero bueno chicos Mientras les muestro mis Eh, mirá Esta remerita del señor Mike and Volve Gaming Miren, eh Que tengo Es que estoy haciendo zoom Con la cámara Tengo Soy youtuber Yo no conozco youtuber de aquí Hola, saludito Lolo Mirá, qué bueno es Lolo Pero bueno Mientras les voy explicando Mientras Lolo ahí escribe Ustedes tienen que Tienen que practicar el Tac, 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 tac No, el combo Tic, tac, tic, tac Vamos a decirle tic, tac Porque me acordé De los tic, tac Esos que compraban Carrefour de chiquitos Mirá Tic, tac, tic, tac Tic, tac, tic, tac ¿Ves? Y cada vez más rápido La idea es hacerlo Cada vez más rápido Mirá, mirá, mirá Con la práctica Obviamente, ¿ves? Mirá, con la práctica Vas a hacerlo cada vez más rápido Pero más, más rápido Más, más, más Está escribiendo No, bueno ya Mátame si quieres Ay Lolo Pero no, pues es más bueno Que el pan, mi amor ¿Te puedo matar? Es increíble Lolo Es increíble Lolo Nunca vi a alguien tan bueno No sé cómo no tenés El premio de la paz Ahí va No, si pone que sí me rapo Ay, puse Ay, se le escapó la mayúscula Que sos un amor Chao Lolito Un gusto amigo Estarás en mi corazón Mi corazón Mi corazón Chao Lolo Te hago un corazón acá Mirá Tuki ¿Está escribiendo? ¿Está escribiendo? Oh my God Oh my God ¿Qué va a poner? Iba a escribir algo Pero alto párrafo Me cargaba Mucho texto Chao amigo Ay, se quita la armadura Chao Lolo Cuidado Uh, Lolo ¿Dónde va? ¿Hola? No, Lolo No Lolo Corazón Lolo Corazón La gente como Lolo Y espero me esté explicando bien Yo no soy muy bueno Explicándome mucho Pero para los tutoriales Sí, güey Ahí ya le agarré en mano ¿Verdad? Pero Bueno, es tema de aprenderse El tic-tac El tic-tac 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 Ese No entra nadie Che, media pila Bueno, me cambié de mapa Porque estaban entrando todos a uno Bueno, no hay problema La cosa es aprenderse El tic-tac Tic-tac Lástima, no tengo webcam Para poder mostrarle el keyboard Pero más adelante Si Dios quiere Pero miren, ahí se los muestro Ve la cosa es Tic-tac 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 Siempre No, lejan Dígame La cosa es aprenderse Lástima, no tengo el keyboard Tengo el espacio No sé si trae Ah, y no, trae el El shift Porque si no Ahí me ayudaría a mostrarles No mates a tu sub Hola Benja Ahí voy Voy Pero Benja Pensé que quería Pensé que éramos amigos Chicos, ahí vine con el señor Badmod Porque a ver si el Badmod me Gracias al Badmod Ahí puedo ver el shift Me había puesto el Lunar Clean Pero al parecer no trae Y el Bad Y en el Bad Lion No lo encontré Debe traer Seguramente debe traer Pero yo, boludo, no lo encontré Y era acá el Badmod Para la gente tonta Como yo, vaya Se creía fácil Miren lo que yo le decía Miren el shift y el click Mira, tenés que ir alternando Mira Tup, 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 tup Ves, así cada vez más rápido Y así Y listo Ay, hola Vicente Así vas a tener que ir Alternando el click Hasta que bueno Ya cada vez Lo perfecciones más Uh, sí, Vicente Vicente me guarda espalda Lo contraté para que me cuide Lo están por matar amigo Uy, uy, uy Se enojó mi guarda espalda Mira que buen guarda espalda tengo Increíble Increíble Buen guarda espalda Ay, lo mataron Ay Mataron a mi guarda espalda Me cago de puta Mataste a mi guarda espalda Te das de Listo Te das de líder Matando a mi guarda espalda Heal Ya Listo, ahí me activé la animación La animación en 1.7 Tengo todo desactivado Acá el Badmod Porque me lo instalé ahora No lo tenía instalado Lo tenía Ahí va a ser el otro puente Mira, mira Tic, 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 tic Tic, 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 tic ¿Ves? Mira, es increíble, brother Creo que hasta es más rápido que el break Eso, mira Necesidad cero Mira, yo mato a gente que hace 30 clics Y mira, hay gente que se vive a hacer los puentes Van a tener Dentro de 10 años Van a tener artritis Las manos le van a hacer así Mira, así van a tener las manos Dentro de unos años Mira, mira Es fácil y sencillo Obviamente tu primera vez Que hagas este puente No lo vas a hacer, ¿verdad? A 100 por horas Pero es tema de ir perfeccionándolo, brother Al menos a mí Mi favorito Yo Mira, tic, 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 tic Mira, vos Tic, tac Tic, tac Tic, tac Ay, me tiran Ay, ay, ay Obviamente es tema de A ver Y mira, el recto El para arriba Mira, tuc, tuc, tuc Es, es Para arriba Hasta es más fácil Hola, brother Hola, hola, hola Bueno, los de arriba son team O me parece a mí Voy a agarrar esto Uy, qué rico, eh Listo, brother Te damos tres cuartos Voy a poner el bloque acá Esto, brother I am ready perfectly No sé qué pido con mis FIPC Mira, brother Increíble, increíble Es increíble A ver Hola Amigo, te haces un golpe Listo Mira acá, Patrick Flashaste confianza, amigo Uy, ya se lo desbloque el señor Va a subir porque es un cagón Eso es lo que es Dale, Patrick Pero bueno, chicos Hablando de la remera Es como si no llevara nada puesto Nada puesto Muy linda remera La tela, no sé si es así Zona de fútbol también Hola, amigo ¿Qué tal? Amigo, se me vas a escapar Un corazón, es neta ¿Tengo arco? No tengo arco Justo no tengo Ah, flasheaste confianza, eh Gracias por el arco Mira, me trajo el arco Pedido ya Tuki Tuki Creo que si le voy ahora rápido, güey Me tiro velocidad Y cagaste, brother No, cagó fuego nuestro amigo O no, eh O no Esa... Mira, te salvé, brother Casi te caes, boludo Tuki Vamos a tratar de asustarlo un poquito con el arco Tengo velocidad Así que no me puedo hacer nada Increíble esto Es increíble Me está... Me está... Esto es una cámara oculta para ti, Nelly Boludo Al fin Menos mal Gigi, brother Increíble Increíble, brother Esto es una cámara oculta para ti, Nelly T... 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 D... T... Liga 23 ¡Suscríbete al canal!